Me tocó compartirles un poquito de las experiencias que he tenido como entrenador en el equipo nacional y hablamos sobre una ponencia que les propuse un tema que era el desarrollo de las fases sensibles que son las fases críticas del entrenamiento y las edades en las que se recomienda trabajar la fuerza, la resistencia, la rapidez. Fue una parte teórica. Hablamos sobre conceptos importantes, edad biológica, tecnológica, donde se puede trabajar una capacidad mejor que otra, si es niño, si es niña, hacer ciertas diferencias y conceptos un poquito complicados, pero bueno, la idea era que lo entendieran y creo que al final nos fue bastante bien. Los exigen los alumnos ahora tener mayor capacidad, mayor capacitación. Yo creo que la capacitación debe ser continua porque nunca se deja de aprender. Entonces los chicos ahora también están más preparados, llegan y preguntan más cosas cada vez, son más abiertos, entonces nos exigen que estemos más preparados todos. A mí siempre me dejan este tipo de congresos, mucha enseñanza. Yo aprendo muchísimo cada que vengo, recuerdo que tengo muchos amigos aquí, yo estuve trabajando en el equipo de Quintana Roo casi dos años. Entonces regreso ahora, me siento muy contento, me deja mucha enseñanza y me deja pues anhelos de regresar también aquí a Quintana Roo.